¡Dios! ¡Está loco! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo caóticos! ¿Qué tal estáis? Voy a ver una actuación del Festival de San Remo, ya sabéis que el tema de Eurovisión aquí en Europa se ha puesto en marcha, hay eurofans por todo el mundo. No he reaccionado a nada de lo de España porque los vi el mismo día que salieron en televisión y estuve también muy pendiente de tratar de buscar a alguno de los invitados que soy ídolo, o sea, bueno, soy fan, soy fan. Parece ser que el amor me ronda. Que eran mis ídolos que venían como invitados a este festival, al final no pude reaccionar, ya los conocí, entonces no hay reacción. Pero, relacionado con el Festival de Eurovisión, igual que el Benidorm Fest en España que hace dos años que ha surgido para elegir candidato, voy a ver al Festival de San Remo que lleva muchísimos años eligiendo el candidato para Eurovisión. ¿Ha pasado algo? Algo, porque he visto las noticias, o sea, no voy ciego, no es que vaya sin saber, sé que ha pasado algo. Vamos a ver, vamos a parar cada momento de la actuación y analizar un poquito qué ha ocurrido con este artista que se llama Blanco, que fue el que representó el año pasado a Italia junto con Mahmoud. No lo sigo musicalmente mucho, pero sí voy viendo noticias y, por ejemplo, de Blanco he visto que es un tío bastante rebelde, bastante atrevido. Y, bueno, pues vamos a ver qué ha pasado en esta actuación, a ver si es tan fuerte como lo han comentado en las noticias o no, y busco vuestra opinión también. ¿Grabando? Pues grabando. Bueno, ya estamos, preparados para ver a Blanco, suscríbete al canal, hay dos canales, dos, Caóticos, Caóticos Plus, suscríbete a los dos, contenido distinto, activa la campanita de notificaciones, todas las notificaciones y así no te pierdes ninguno de los vídeos. Y ahora sí, vamos a ver qué ha pasado con Blanco. Blanco que, aunque musicalmente no es algo que he seguido mucho, me gustaron mucho y creo que es un artista con muchas cosas que aportar, aunque a lo mejor aquí se le haya ido la mano en la actuación. Vamos a ver por qué, creo que hubo problemas con el sonido, vamos a verlo y no adelantemos acontecimientos. Lo que sé es que he visto algo en las noticias, ¿eh? Pero no he visto la actuación, he visto fragmentos. Play. Me pongo nervioso. Me pongo nervioso. Algo de las rosas. Su nuevo single de Blanco. Vale, ya empieza a toquetearse el aparatito aquí de la oreja. Me encanta su imagen, eso sí que es cierto. Este tío parece modelo. Me gusta mucho cómo cuida su estilismo siempre. Está tocándose el aparatito, hay algo que no oye bien, pero está afinado, está dentro del tono. No se ha salido. No sé si en este caso los músicos están en directo. Creo que el Sanremo es todo en directo. A lo mejor tienen algo de ayuda con algunos synths grabados. No lo sé. Yo lo pregunto para la gente que nos pueda aclarar dudas. No sé si es que está poniendo cara porque la canción me gusta. Tiene como mucha fuerza, mucha intensidad. La letra no la sé, pero sé que su forma de escribir o de componer no se priva de decir lo que quiere. Tengo muchas ganas de saber de qué habla esta canción, así que voy a buscar el significado. No ahora, pero por los gestos, por las caras. No sé si se refiere al que lo está exteriorizando en lo que es la letra, pero voy a seguir viendo a ver hacia dónde va esto. Tiene todas las rosas ahí puestas. Mira, perdonad, me encanta. Me encanta. Tiene una voz súper limpia. Esta no solamente es un tío que rapea o no, no, no. Tiene una voz muy limpia. A veces yo entiendo que una persona que es muy profesional y que lleva mucho tiempo le fastidia que va a presentar un single y que las cosas no salgan como quieren. Vamos a ver hacia dónde va esto porque yo como ya he visto algo de las imágenes, supongo que vosotros también están en tendencia prácticamente todos los lados. Vamos a ver hacia dónde va. También puede ser una estrategia de marketing, ¿vale? Vamos a ver hacia dónde va. Me está encantando la canción. Se ha vuelto loco. Yo adoro a la gente que es irreverente. Os lo juro. Perdonad que lo sea. Yo es que amo a la gente que me sorprende por el motivo que sea sobre un escenario. No sé si a lo mejor lo tenía preparado para llamar la atención o realmente está como enfadado porque no se oye. No lo sé. No lo sé. Hay gente que lo ha criticado y tal. Yo como no sé nada, yo estoy viendo de momento, está destrozando la decoración con las flores que tenía, que algo de flores tenía que ver, o rosas tenía que ver el título de la canción. Así que sigo. A mí me encanta. ¿Qué queréis que os diga? Senza voz. Que no se oye. No se oye. Cerco de capire se la tuya voce la vera. Oh, oh. La voce. No se oye. No se oye. No se oye. No se oye. Dios mío. Hostia. Le agarró una locura, eh. Le agarró una locura. Pero no está haciendo nada agresivo contra nadie. Está simplemente teniendo un poco de agresividad contra la decoración. Igual parte de lo que él iba a hacer era romper esas flores, aunque aquello le hubiera funcionado. Pero ahora tiene como más motivos para seguir haciendo ese performance que a lo mejor tenía previsto hacer. No lo sé. Yo quiero que vosotros me digáis. De verdad, yo es que no soy de criticar. A no ser que se fuera delante de alguien y le hiciese alguna barbaridad, ¿sabes? O hiciese algo que perjudicase a otra persona. Pero al final es como un arrebato infantil. Y yo amo los arrebatos infantiles. Vamos a ver hacia dónde deriva todo esto, eh. Pero a mí me encanta Blanco. Me encanta Blanco. Y con esta actuación me ha ganado mucho más. Mucho más porque adoro a la gente irreverente y lo sabéis. Lo sabéis. Dios, está loco. Vale. Vale. Música hay grabada porque están sonando coros. O si no es la música, pero hay alguna parte, como he dicho, grabada. Los sintetizadores, los coros están grabados. Sí, hay una parte que va en directo de la música y es uno de los acompañamientos para los efectos y todo eso que se ponen a través del ordenador, el equipo de sonido, entonces va con claqueta y va todo cuadrado. Pero si no se estaba escuchando, es normal al final que presentando el single diga, oye, ¿esto qué es? Los músicos súper profesionales, no han parado ni un momento. Lo están viendo loco, yo creo que lo conocen. Son súper profesionales, no paran. Y voy a seguir porque, vamos, llevo dos minutos y medio y esto me parece una puta locura. Perdón. Pero no para. A ver, está enfadado, se nota que está enfadado. Entiendo la gente que pueda ver cómo es una falta de respeto, ¿no? Podría haber seguido del escenario. Porque no se oye. Entonces, yo no voy a criticarle porque hay que verse en su situación y ver cómo hubiera salvado tú el momento de presentar un single tuyo. No lo sé, a mí me encanta la gente que es irreverente. Mientras no le haga daño a nadie, o sea, si no le ha tirado y le haya dado a alguno de los que hay por ahí al lado. Pero, con esto, ha conseguido que se hable de su actuación. Eso está más claro que el agua. Bien o mal, pero que hablen. A lo mejor él ha dicho, pues que hablen. Guau, 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 guau. Sigo. Mira, 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 mira. Se lo ha quitado ya y todo. Ay, encima pide perdón. 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 No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? Perdón. No me sentí bien cujo. No sentí bien la voz. No, entonces, espéjate, espéjate. A ver, les van a bucheando. La gente somos todos como que no tenemos esos arrebatos de rabia. Les van a bucheando. Yo me lo hubiera pasado en grande. Mientras, ya te digo siempre que no le haga daño a nadie. He visto artistas, y yo admiro artistas, que han roto escenarios completamente, que se saldan las normas. Es verdad que te sacaba de onda porque no sabes cuándo va a parar, cuándo se va a detener, pero ha sido un comportamiento bastante infantil, sin más. Es un chaval joven. Es un tío con mucha rabia, mucha energía. Yo no le puedo criticar. A mí me encanta. Me encanta. Aunque puedo entender cualquiera. Por eso os dejo que en comentarios me digáis vosotros qué opinión tenéis. Por favor, sin faltar al respeto. Sigo viendo esto. No, no, no. No, no. Alpé, mi fate parlare. Sí, ma loro sí, lo son arrabbiati perché dicono perché hai spaccato i vasi e i fiori? Qual è il problema? No, ma... C'è un significato? No, li volevo spaccare comunque. Li doveva spaccare comunque perché qual è il significato? Il significato è che non andava la voce quindi ho detto mi diverto comunque. Tanto la musica è la musica. Vabbè. Ragazzi, bisogna divertirsi. La musica... Posso dire una cosa? Aspettate. Mi fate... Scusate, mi fate ascoltare Blanco. Me lo fate sentire. La cosa bella della musica... È che non bisogna sempre seguire uno schema. Ci sono delle volte in cui le cose non vanno bene e in questo caso non mi sentivo la voce. Se si può rifare la faccio volentieri. Però non si sentiva, ho cercato comunque di discutirmi. Si come questo è il luogo dove... No, allora, no, vi chiedo no. Scusate, scusate. Se stiamo parlando vi chiedo silenzio. Perché a casa non sentono, almeno capiamo. Allora, un attimo. Allora. Magari non è stato bello quello che avete... Se puso seria la cosa, eh? Se puso seria la cosa. Eh, però la gente... Estamos muy polarizzados todos. Oye, es che entiendo a la gente y lo entiendo a él. Me gusta mucho más la gente que media. Y además, ¿quién te dice que no estaba previsto que él rompiera la Flores? Igual no de esa manera, pero... Viste, no me è piaciuto e lo comprendo. Perché... e vi rispetto il vostro pensiero. Però, se tu desideri, perché non si è potuto esibire come avrebbe voluto e come ha provato, se tu desideri tornare più tardi, al termine della gara, a cantare, noi ti diamo il palco per cantare la tua canzone. Ma volentieri, io canto anche da solo, cioè... Lo faccio perché mi piace la musica. Ok, e allora... Però sempre. E allora ci vediamo magari più tardi, va bene? Va bene. Ok, ci vediamo dopo, Blanco, ci vediamo dopo. Oh, pareva che non è successo niente fino adesso. A ver. Dunque... No, ma ho capito perché avete visto questo macello, ci sarà un motivo. È partita la... A Shabarabba, come dire... Molina. Wow, 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 wow. A ver, che lo entendo tutto, eh. También entendo un poco al público y entendo que es un programa en el que van a salir participando ahora y vuelve loco porque tienen que recoger y limpiar todo, ha quedado todo revuelto, ha tirado flores por todos los lados. No ha controlado tampoco si alguna de las patadas podía darle a alguien, aunque fuese con rosas, pero te da en la cara y te puede cabrear. O sea, entonces entiendo, entiendo un poco la situación, pero tengo que decir que a mí me gusta mucho la irreverencia. Me gusta mucho... No quiere... A ver, no me critiquéis a mí, eh. Que no estoy diciendo que esté 100% con lo que ha hecho, sino en marketing al final ha conseguido que su canción se oiga, aunque él tiene muchísimos fans, muchísimos seguidores, que eso sin duda, pero la proyección de esta actuación es muchísimo más alta. O sea, que va a tener muchas críticas, sí, pero, joder, la canción es una pasada. Lo que se ha podido escuchar de la canción es una pasada. De hecho, yo me la voy a buscar y me la voy a poner en Spotify porque me ha encantado. Así que, bueno, pues no sé, os lo dejo a vosotros para que me deis vuestra opinión sin polarizarnos, por favor, que bastante polarizado está ahí al mundo. Siempre con educación y respeto. Yo empatizo con la parte conservadora y con la parte irreverente, porque las entiendo las dos, no es porque quiera quedar bien con las dos partes. Yo sabéis que yo me mojo, pero es lo que siento, entonces tampoco voy a decir algo que no pienso. Blanco, eres enorme. Un poquito más de calma, pero eres enorme. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado. Chao. Chau. 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 Chau.